Y el Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia recibió varios modelos anatómicos donados por la Fundación Popular en el marco del proyecto generando un referente hospitalario para la reducción de la mortalidad materno neonatal y complicaciones obstétricas en la República Dominicana. Esto es implementado por el Fondo de la Populación de las Naciones Unidas y con la entrega de los 10 simuladores de parto torso inferior y un simulador de parto con una figura anatómica de mujer completa se cumple parte de un acuerdo firmado entre las tres instituciones para reducir drásticamente la mortalidad materno y neonatal. El objetivo que persigue la entrega de estos modelos económicos no es solo proporcionarles a los médicos residentes una excelente herramienta para simulación de la experiencia de partos normales sino también proporciona instrucción para partos anormales y múltiples así lo explicó el señor Elías Dincey, gerente general de la Fundación Popular.